Te respondo lo que antes has dicho, claro que eres como un ascensor, te respondo en este ritmo, espejo de ascensor, se da la espalda a sí mismo. Yo lo pillo y lo reviento, va, 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 eso sí que doble tempo, la paga, hasta que yo tiraba al viento, hey, doctor matito, tú no puedes hacer esto, no, yo no lo entiendo, las de ascensor me las he explotido al momento, a el que viéndole la liga al cerdo, pensé que Skone no sabía sobre ascensor. En línea 16 no me guiña, porque se fue por esa temática turnia, quiere una insignia, quiere una insignia, si me echa en Córdoba es Sullivan, dame la línea. No te doy a la niña, pero este salto torpe en la compé, se ve que lo frustro, me dijo Sullivan, ¿será porque le gusto o porque estoy ganando puntos por mis gritos y su susto? Porque es una paliza, cree que me da susto, solo me da risa. Con la mano en la libreta no lo entiendes, soy un juicio en una dictadura, no te dejo defenderte, no tengo muletillas freestyler, he llegado hasta aquí sin el apoyo de nadie. Así a ti nadie te ha apoyado, sabes la mierda que a mí siempre me han tirado, sabes la gente que me ha fallado, con la mierda que me tiran tú te hubieras retirado. No, cabrón, yo no me hubiera retirado. El nivel es la cosa, y bueno, tenemos que cambiar, no mejor uso este que lo puedo controlar, no hay problema con el micro es a jugar, igual que con la rima y el autoestima del rival. Este muchacho no tiene excusa, y al final yo vengo todo tatuado como un yakuza, sus rimas si fueron muy confusas, lo peligroso nunca fue el arma, sino las manos de quien la usa. Así que, con la rima y el micro es la misma rienda, pues acuérdate de que... ¿Cómo me vas a hablar de futuro y de tiempo, si yo se hace lo parea en banca y en mi primer evento? Todavía le doy yo, soy subversiva, tú piensas que me impresiona lo que haces aquí arriba, yo en una máquina viajaría, el día de tu nacimiento y a tu madre unas pastillas abortivas. ¡Futuro mejor, entonces no lo tiras! ¿Quieres darte las pastillas anticonceptivas? Es como un disparo hacia CNN y en la mira, quieres matar el futuro de tu propia disciplina. ¡Última! Sí, mi lotro está recontra, recontra pateado, casi te diría que es feo, deformado y arruinado, pero no hables de esa tita, mirad la boca en quebrado, tenés la boca entera y peor en el cachetano. Mata bien los huevos, guacho, tu rap no la aguanta, hablá de mi novia, esa mierda es tanta, vos venís con tu viejo, esa mierda te encanta, a ver boludito, por lo menos ponés para la nocta. ¡Ponés para la nocta! ¡Ponés para la nocta! ¡Ya viste cómo se hace! ¡Cómo se hace y ahora sabes que te va! ¡Yo no, yo tengo la rima que ahora queda con los as! Dicen que ahora tienes a un monstruo en frente, tienes uno más grande y te quedaste entre sus dientes. ¡Entre sus dientes en colmillos de tiburones! ¡Hermano, ahorita vean estas proporciones! ¡Ya no me cierran los pantalones! ¡Vengo más gordo por eso necesito dos cinturones! ¡Última! ¡Ese se veía a venir! ¡Todo el mundo ya sabía que eso! ¿Sabés cuál es el tema? Te enseño cuál es el problema. Que la verdad vos vas a tener dilema. Se quejan de quién termina porque piensan quién va a ganar. Pero cuando empieza Dina se termina el problema. ¿Vos estás rapiendo todo? Para mí es un espanto. Problema con problema, no te esfuerces tanto. Para arrancarte de esa manera arrancaba yo. Igual tu última termina él porque el problema lo tenés vos. A todo gascoloso hoy te vas a ir del Chile. ¡Rápido y furioso! ¡Te voy a partir! ¡Porque Chile me reciben como Toretto en Brasil! ¡Para todo mi cero! ¡Ves como te quiero! ¡Ando directo! ¡Por eso es que ahora voy cero! ¡No lo sufrieron! ¡Claro que yo soy Toretto! ¡La familia va primero! ¡La familia va primero! ¡Mira lo que... ¿Pensás que en un futuro a ellos vos les podrías ganar? Obviamente como ellos también me podrían ganar. Pero algo que vos me ganes no va a pasar. Porque la gente está viendo la paliza que te acabo de dar. ¿Ellos te pueden ganar? Entonces confirma que él es un tibio. No, confirmo que todos estamos en completo equilibrio. Que todos podemos ganarle a cualquiera. Que es el Kip Kop. Y para algo y para lo que este rapero nunca fue digno. Pues que X, man, yo aguanto la tormenta porque muté. Él dice que es su primera vez y que me va a ganar. Yo arruino tu primera vez. Cinturón de castidad. Cinturón de castidad yo le voy a ganar porque le doy el precio. Marí de todo va a derrapear además de tirar ingenio. Ella es una monja, os lo digo en serio. Yo tengo el cinturón y tus votos en silencio. Mis votos en silencio. Es de cuatro. Hay que tener una forma segura. Yo estoy por debajo pero luego vuelvo a mi altura. Que me hables de Pinochet cuando sacaste a alguien porque te aventó basura. Se me hace ironía pues estás apoyando a la dictadura. Oye, 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 oye. O sea que yo estoy apoyando a la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar. Pues cuando te tiraron botellas en Perú no te pareció tan mal. Era marinera y dijo vanidera, que gana. Ya viste hasta aquí tu vanidad te gana. Y mi humanidad no es plana porque yo estoy en otro lado al cual no llega ni Saitama. No llega ni Saitama, tú eres Saitama. Dibujo con más ganas, soy Akira Toriyama. Habla de cana, sanazo. Esto no es cana, es Mara, canazo. Mara, canazo. En tu cara, al brazo. La tiro, la muerdo. Después la despedazo. Akira Toriyama. Respira que no ganas. Mano, yo te gano y yo te tira con tu mamá. Es Akira Toriyama. Si quieren jugar victorios, aquí Raptor y Llama. Porque habla de brazos, es brinceptrices. Hoy día te parto, son bisectrices. Bisectrices, lo que dicen. No, no, no. Igualmente yo le puedo. Hermano, la mano me la he levantado porque saben que le gano. De aplicaciones, tú eres el móvil, hermano. Aunque tenga cara, hoy salió bloqueado. Hoy salió bloqueado. Dale, vamos que le gano a los chilenos de mi lado. Tu novio así que es como el móvil, hermano. Aunque no lo quiera, va de mano en mano. Va de mano en mano, pero que ya tenía idiota. En mi puño es el móvil. Yo sé que no entendés cómo funciona esto. Acá no hay ambición a la hora de crear textos. Esto se hace por amor a los textos. Tengo amigos del campeón hasta saliendo tercer puesto. Pero la empresa barra no fue buena. Porque no tener ambición no te llenará la cena. Eso no da plata tampoco para quincena. El que no tiene ambición muere por la ambición ajena. Pero qué te pensás. Esto está de... En la lista me dijo que soy muy mal amigo. Que tengo mucho ego. Pero después dijo ser un buitre. Quiere comer los ojos de un ciego. No escuché tu consejo de que no venga, Stuart. Tenías razón. Stuart, tenías razón. ¿Te hablo como Julieta Romeo desde el balcón? Sí, tenías razón. Gracias por ayudarme. Mira, esto parece el gafín cuando voy a pasearme. ¿Cómo? Te traigo a Chile. Te traigo de París. Yo no soy tu padre. Yo soy tu sugar daddy. Por favor � Kelsey and ¡Ahíібras! ¡Ahí sí! Así es. Vamos a Abril. TeielenЗЫére tú En primer información A Dios. Váritu. Vamos a Abril.